¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí tenemos a Marlon Bueno, sí, estamos trabajando ya en lo que es la Lía Extraordinaria Nuestra primera producción, que ya casi la tenemos terminada Y esperamos que salga, creo que dentro de un par de meses Creo que más bien uno Bueno, esta es la primera producción de ustedes Tiene 14 temas y escritos por ustedes ¿A qué le dedican las canciones? Mara, principalmente el tema de nosotros siempre ha sido escribir a las nenas, a las mujeres Al amor, eso es la principal base de Strínfolo El disco tiene 14 temas, todo fue escrito por nosotros Se produció casi toda la mayoría de las pistas en Miami con Tira Loales Se produció también en Carolina con DJ Jason Y estamos muy contentos de lo que está pasando Nuestra manager Barbarita, que es la que nos está moviendo La primera persona que confía en nosotros A la que debemos todo y queremos dar un saludito A toda la gente que nos está mirando Ya ustedes saben, Strínfolo, la Lía Extraordinaria Y esto es parte del video musical que ustedes están grabando Esto es parte del video que estamos grabando Se va a grabar en Miami Esa fue alguna de esas que se escogieron aquí Pero se va a grabar en Miami Ay, mira que bien Y ustedes también tienen una mezcla de ritmos Sí, tenemos lo que es reggaetón, ballenato, salsa Tenemos de todo un poco Una mezcla que yo creo que a la gente latina Especialmente a los jóvenes les gusta mucho ¿Y por qué hacen este tipo de mezclas? ¿Les gustan todas? Queremos hacer cosas diferentes Queremos abarcar todo tipo de público No solamente gente del Caribe, gente de Europa, gente de Estados Unidos Todo el que se sienta, que quiera bailar, que quiera divertirse Que escuche la canción Estamos haciendo una música con mucho respeto para todo el mundo Para que la pueda escuchar desde unas niñas de 15 años, de 10 años, de 5 Hasta una persona que le guste el movimiento urbano ¿Y cómo se llama el tema que nos van a cantar ahora? El tema se llama 1, 2 y 3 Que es el que estamos promocionando Que a mucha gente le ha gustado y nos estamos apoyando en el tema Así que ustedes saben ¿Y a qué se debe 1, 2 y 3? Bueno, 1, 2 y 3 fue una canción que se nos ocurrió un día Así en una discoteca Estábamos sentados en una discoteca Y nos pusimos mirando así alrededor Y de uno vamos a sacar una canción algo diferente Que no sea lo mismo, entiendes Que algo más pegajoso para la gente joven Y ahí salió ese tema Ustedes son dos jóvenes nacidos en Cuba, ¿verdad? Sí, nacidos en Cuba, sí Así que llevan todo el ritmo de Latinoamérica Todo el ritmo de Cuba Tratando de poner la música también a otro nivel Tratando de que nuestro nombre se escuche Nuestro país también, Cuba Representando a nivel internacional Para nosotros ha sido muy importante eso Buena suerte Bueno, a este grupo que se llama Action Flow Y ahora los dejo con 1, 2 y 3 Action Flow En la liga extraordinaria 1, 2 y 3 A la disco me le pegué Solo quiero sentir el calor de su piel Porque me está gustando Me está calentando Ver su cuerpo junto al mío bailando 1, 2 y 3 A la disco me le pegué Solo quiero sentir el calor de su piel Porque me está gustando Porque me está gustando Me está calentando Ver su cuerpo junto al mío sudando Ok, y se menea como una gitana Está de moda como Hannah Montana Ella es la chica Extraordinaria Te cae su signo Que es agitaria Y yo bailo pegado en el show del lado Wow Ella tiene demasiado Me tiene loco descontrolado Y el pantalón bien golpeado Y amante a mi mujer bailando en el club Pero ella es la reina Buena del show Y el corazón me lo pone en el stop Y aquí es todo muy especial Haciendo corrientes Como las demás Mami, tenemos dinero Ya vamos al class Dime tú lo que hay Solo hablo de bachata Merengo de rock Que a esta cara le gusta reggaeton Bastante majestato Como canta stream flow Ella me mira Si te la disco me le pegué Solo quiero sentir el calor de su piel Porque me está gustando Me está calentando Ver su cuerpo junto al mío bailando Si te la disco me le pegué Solo quiero sentir el calor de su piel Porque me está gustando Me está calentando Ver su cuerpo junto al mío sudando Un movimiento mortal Con su cuerpo circular Siento que me vuelvo Un adicto sexual Con su cuerpo matador Que causa descontrol Que me está llevando A la tentación Y se activa Cuando prende la folla Ya le la tira Le gusta el robo cola También el tequila Pruebas y no Y se vuelve laquila Una chica asesina Ella es mortal como TNT Y popular como 20V Nada regular A la de ella VIP Le gusta lo yo La baby's a bitch Y mira como se embelea Parparando la pila Se vuelve candela No le pregunte Que ella es soltera Una chica de pelea De su marcalito fuera Uno, dos y De la disco me le pegué Solo quiero sentir El calor de su piel Porque me está gustando Me está calentando Ver su cuerpo junto al mío bailando Uno, dos y De la disco me le pegué Solo quiero sentir El calor de su piel Porque me está gustando Me está calentando Ver su cuerpo junto al mío sudando Extreme Flow ¡Suscríbete al canal!